Un espacio creado para nuestros amigos artistas, músicos, poetas, escritores y todas aquellas personas que expresen un ámbito cultural o artístico. Un espacio creado por ustedes en honor a San Miguel Arcángel, en el barrio de San Miguelito, Capulhuac de Mirafuentes, Estado de México. Festival Barrio San Miguelito los invita a su gran evento anual este próximo 1 de octubre del 2022, el cual contará con una transmisión especial de Festival San Miguelito TV, diversos eventos culturales y de historia, así como su tradicional callejoneada anual por las calles de Barrio San Miguelito. Un evento 100% familiar, el cual estará lleno de sorpresas e invitados especiales. Un evento que no te puedes perder. No olvides seguir nuestras redes sociales para recibir más información al respecto y así conocer el talento de la región y sus alrededores. Festival Barrio San Miguelito. ¡Te esperamos!